La policía boliviana intervino en un domicilio de la zona de Guachilla, donde presuntamente fue asesinado un hombre de 67 años por su aijada de 23 años. La posible autora del hecho se acoge al derecho del silencio. El caso sigue en investigación, pero se presume que existiría un cómplice. En el interior de dicho domicilio, en el patio, lugares donde se habría realizado una quema. Así también se ha observado un pozo en el interior, encontrándose el cuerpo en un saquillo. Para tal efecto se ha verificado y él mismo se encontraba calcinado. De esta manera, la autoridad menciona que el hombre estaba desaparecido desde el pasado domingo y que la familia de la víctima realizó la respectiva denuncia, donde los efectivos del orden proceden a intervenir en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Tomándose en cuenta que se han encontrado indicios, así como las prendas de vestir de esta persona, a la cual se ha observado los zapatos, unos guantes, se ha limpiado el escenario, se ha emitido ya la resolución de imputación formal, en el que se está solicitando la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Brajes.